Comercio con Argentina Ecuador inició la exportación de café hacia Argentina. La empresa Puerto Blest importó 10.000 kilos de este producto por un valor de 140.000 dólares. Se prevé realizar una segunda importación en el mes de junio. El café ecuatoriano, que proviene mayoritariamente de Azuay, Loja y Pichincha, y es valorado por su calidad y distintos sabores, será utilizado en cafeterías de toda Argentina. El comercio con este país se incrementa. En los primeros tres meses del año, se exportaron 60 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12% en relación al mismo periodo del año pasado. Si se mantiene esta tendencia, la proyección anual alcanzaría los 230 millones anuales. Algunos de los productos que llegan a Argentina son el banano, atún, piña, camarón y palmito, entre otros.